Viernes 7 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Arruí en las montañas de Alicante. En este nuevo episodio de Tierras de Caza, trataremos de conseguir un trofeo de arruí o carnero del Atlas. Las agrestes sierras del Levante Peninsular sirven de cobijo a este carnero de origen africano. La escarpada orografía es una de las señas de identidad de los gustos de este animal, y su caza nunca está exenta de sorpresas. Un entorno espectacular para practicar la caza de montaña, el objetivo, acometer un buen repecho. Disfruta de la caza con los estrenos de Caja Visión. ¡Suscríbete al canal!